Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Inició el buen fin, miles de personas acuden a las tiendas. Ante posibles abusos, la Profeco desplegó toda su fuerza operativa a nivel nacional. El gobierno de este país reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en las violaciones ocurridas durante los disturbios de Atenco en 2006. El canciller Videgaray se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien negó que su país pretenda interferir en las elecciones presidenciales de 2018 en México. Inició en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones del Telecán sin la participación de los ministros de los países involucrados. Ayer murió en un hospital de la Ciudad de México Martiniano de Jesús Jaramillo, quien presuntamente coordinó la masacre de San Fernando. Y un edificio en la calle Zaratoga 714 en La Portales, Ciudad de México, podrá ser derrumbado. Un juez negó la suspensión definitiva que impedía su demolición. Virgilio Andrade, director de Bansefi, informó que las tarjetas de ayuda para damnificados tendrán chip en lugar de banda magnética para evitar su clonación. En los mercados en Nueva York, el Dow Jones bajó, también el Nasdaq, la bolsa mexicana subió y el dólar cerró en 18.40 la compra 19.20 a la venta. En el mundo, en Irán, se informó que el terremoto del domingo ha dejado 436 muertos y más de 10.000 heridos. Hay decenas de miles de edificios destruidos. Cuatro personas murieron al chocar un avión y un helicóptero en Inglaterra y el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, reapareció, presidió una graduación en la Universidad de Harare. Los militares siguen negociando para que deje el poder. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero el próximo lunes.